En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Nuevo informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. En Francia, el PMI compuesto o adelantado para el mes de marzo sale de 51.6 por arriba de los 47.9 de la previa. Las mejoras se muestran tanto en el PMI de servicios como en el de manufactura. El PMI de servicios estimado quedó en 51.4 por arriba del 47.5 que se estaba esperando el mercado y el PMI de manufactura quedó en 51.9 por arriba del 49.6 que se estaban esperando. Sin embargo, el PMI manufacturero y de servicios en Alemania sale por debajo de lo esperado haciendo que su compuesto quedara en 55 con respecto al 56.4 de febrero. Esto compensó a la baja el optimismo generado por el PMI de Francia. En China, el índice de gestores de compra, el PMI adelantado, publicado por la HSBC, cayó en marzo mínimo de ocho meses a 48.1 desde el dato final de 48.5 de febrero. El yen ha retrocedido este lunes en la sesión asiática frente a las principales divisas por el cauto optimismo respecto a las tensiones políticas entre Rusia y Occidente por el tema de Crimea, que por lo pronto no han empeorado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anexió ya oficialmente a Crimea a Rusia este viernes, aunque el Kremlin también envió un mensaje contradictorio sobre si tomaría represalias contra Occidente por las sanciones que ha impuesto a Rusia por la anexión de la región de Crimea en Ucrania. Los consumidores de los 18 países que comparten el euro han obviado las crecientes tensiones entre la Unión Europea y Rusia por la anexión de la península de Crimea, ya que la confianza del consumidor se fortaleció de forma significativa en marzo hasta alcanzar su nivel más elevado en 2007, aumentando a menos 9.3 desde el menos 12.7 de febrero. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló que espera que el FMI y Ucrania sellen un pacto de financiación a corto plazo en cuestión de días. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España sanciona con un millón de euros por infracciones graves al Banco Santander, según publica este sábado el Boletín Oficial del Estado, esto con relación al escándalo de venta de preferentes allá en España. Y decenas de policías y manifestantes resultaron heridos este sábado luego de los violentos enfrentamientos registrados al término de una multitudinaria marcha en contra de la austeridad celebrada en el centro de Madrid. 55 policías y 33 manifestantes resultaron heridos, además de 24 arrestados. El gobierno de España decreta este domingo tres días de luto oficial por la muerte del que fuera el primer presidente demócrata allá en España, Adolfo Suárez. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Porte Velti con inversiones financieras, presento Un video informativo por Forex Hispana Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.